Música Música ¡Nos vemos en el próximo video! 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 ¡Nos vemos! ¡Nos vemos en el próximo video! 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 y 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 upe y y y y y Gracias, por darme a todos sus señores, ¡Ambashi meshi chanini mbundu ngamiridangu mwe! ¡Wow! ¡Ambashi meshi chanini mbundu ngamiridangu terenia ha! ¡Hanyumaridu! ¡Mushanlu y kusaku agarapuru ruhande! ¡Kechap! ¡Apukarajiri mmoso! ¡Herofoku jendame! ¡Ala jirati! ¡Uyo niwe mkoga mnizana konze! ¡Uyo niwe mwenye ni upiyo ngamiridangu waki! ¡Ala jirati! ¡Ima anayayi se mutawazi! ¡Kandi burja mutawazi na tawawe! ¡Ali umamwa mgenyuma! ¡Lasa wabaka rajie! ¡Wajin kuruhande gato! ¡Hagatia stigari mutawazi no mkongile! ¡Hanyumaridu mutawazi! ¡Ala jirati! ¡Imberi miridangu ubundu le mkoga mnizana konze! ¡Munye reke ichiganza chiu mmoso! ¡Mazenaje mwame kipetit! ¡Imberi ichimenye tajikomei! ¡Imberi miridangu! ¡Zamu ni chiganza! ¡Mupashi yohani! ¡Mazumere ke musumbazoza! ¡Achire mo uchimenye tajikometa! ¡Gache y gache! ¡Liwa nachiritu kome mwame! ¡Mazumere ke musumbazoza! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video